El dato no menor y termino con esto. ¿Qué dicen de Boca? Que están esperando que Zara te responda si acepto o no la propuesta. Sin cláusula y sin modificación en esta cuestión monetaria. ¿Cómo sigue la historia? No lo sé. ¿Usted conoce Beverly Hills? Sí, por televisión. Estuve cerca. El año pasado estuve cerca. Jugó en otra sede Boca. Si a Zara te le ofrecieron vivir en la casa de Zlatan Ibrahimovic. En Beverly Hills. Y vivir en Los Ángeles. Con todo el glamour que sabemos que tiene Mauro y que le encanta a él. Porque no es que lo tiene y lo esconde. Contámosle a votar. Y no fue. ¿A usted le parece que puede haber algún riesgo que vaya a algún otro lugar del mundo? Conociendo a Mauro. ¿Vos que lo conocés a Mauro también? Yo lo que digo es debe querer mucho quedarse en Boca. Por supuesto. Otra más de las malas decisiones de Mauro Zarat. Siempre dijo Zarat. Como cuando juega. ¿Por qué es malo quedarse en Boca? Obvio. ¿Es una mala decision? ¿Estoy viendo jugar en Los Ángeles Galaxi? No, hay que quedarse. ¿Y en Látan Ibrahimovic? Hay que quedarse. ¿Quién es el técnico de Los Ángeles Galaxi? Guillermo. ¿Lo ponía? Ah, pero lo trajo a Boca. De entrada así en el final. Lo trajo a Boca después. Pero es el que lo llevó para sacarlo a TV. Sí, pero después no lo puso. No lo puso porque... Bueno, después... Bueno. Porque Zara te toma mala decisiones. ¿Cuántas veces uno se ha casado? Y después, bueno. Pero si vos te llevas un técnico... ¿Vos conoces algún técnico que quiera por un equipo para perder? No, no, no. Yo no estoy diciendo que Zárate tenía que jugar. Estoy diciendo otra cosa. Digo. Sí. Guillermo lo llevó a Zárate. El partido que quería jugar Zárate, los partidos que quería jugar Zárate, la dos finales contra el Rivel, no lo jugó. Ahora, el técnico de Guillermo, supongamos, en ese Benítez... No, deja. ¿Otra vez? No, no voy. Bueno, ahora le voy a contar. Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Igual yo coincido con Marcelo. Pero Zárate se plantea como el gran desafío para los últimos años de su carrera, romperla en Boca, ser titular en Boca y ganarse el lugar que hasta ahora no se pudo ganar. Por ejemplo, bueno, ganar la Copa Libertadores ya es muy aspiracional. Y hay un error de creer, ¿no? Cuando todos los dirigentes, los entrenadores, cuando Angelice dijo, renueven el pasaporte, ¿no? No es tan fácil. Ya se vio que no es tan fácil. Yo creo que en Boca Zárate lo quiere. Entonces, que Zárate quiera jugar en Boca, me parece que es indudablemente el gran desafío que tiene. Yo lo considero un desafío personal porque Zárate de familia de Vélez absolutamente... ¿Familia de qué? Absolutamente... ¿De qué? ¿De Vélez dijo? Él es de Vélez, su familia de Vélez. Siempre estuvo vinculado a Vélez. ¿Qué pasa? Bueno, familia vinculada. Está bien, vinculada. Bueno, vinculada. Buscar en el archivo, ¿eh? Bueno, no importa. Sergio Zárate, el ratón. Bueno. El aguante, 1997. Hincha de... Boca. Bueno, está bien, pero... Tienen una identificación con Vélez, que no es lo mismo que ser con Zárate de Vélez. Yo creo que si él rompió... Si él rompió esa... Una tradición familiar. ...ese lazo que unía a los Zárate con Vélez, el desafío personal de él es que le vaya bien Boca. No debe tener ganas de haber pasado inadvertido y que sea recordado más por haber ido al banco en una final que por lo que hiciste. Y además tiene un vínculo emocional con Boca, Mauro Zárate. Contesto... Por más que él públicamente diga que es hincha de Vélez, yo te la peleo a muerte. Por el modo en el cual él se ha vinculado también con la camiseta de Boca y las cosas que ha hecho. Y esto de querer sostenerse en un contexto donde... Lo demuestra. O sea, sale lo ideal. En lo económico no es lo ideal. Y en lo deportivo, inclusive, inclusive en lo deportivo, le costó a Zárate en Boca. Bueno, porcentaje para que se quede. Porcentaje. A ver, porcentaje. Contesto de alguna manera lo que él dijo. Si creo que corre riesgo... Largo la respuesta. No me pidas que te explico. 60 que se queda y 40 menos. ¿60? Está bien. Sí, porque entiendo... Bueno, pero porque estoy contando una situación. A ustedes les parece que es menor lo que conté. Para, así no se puede trabajar. Porque si el pregúnto le grita a Cagón, en la de Ocaracha, yo te tengo que salir a defender a vos. Como vos me atacaste a mí, mirá la diferencia. Bajo esa presión de la producción, sería un gonca si ahora dijera, no, no, pará, 80-20. No, 60-40. Y doy los argumentos. Bueno, yo insisto que para mí, Mauro Zárate, que me parece un jugador con grandísimas condiciones, realmente desconocía que era hincha de Boca, pero eso no me cambia el análisis. No, no, yo no lo firmo, lo sospecho yo. No importa, si es hincha, él quiere jugar en Boca, quiere quedarse con Boca. Yo lo que veo, lo que veo es que forma parte de, muchas veces él toma malas decisiones durante los partidos. Él lo reconoció. Lo habrán visto. Ah, de los partidos. Generalmente con situaciones individualistas. Y siendo un jugador que tiene la capacidad de desequilibrio y de gran técnica, y de buen pase también lo puede tener, porque eso es más fácil que gambetear. Ahora, la realidad, bueno, o no, vamos a ver. No, no, no. Sabés lo que... Pero sabés jugar. Pero sabés jugar. Ahora, no tomás buenas decisiones. En este momento en el que Boca hace una apuesta de la renovación de Tevez, a Zárate le sostiene en Boca su deseo y Miguel Ángel Ruso, que lo conoce de Vélez, que lo ponía de 9, que Martín dice que lo quiere de 9, que yo desconocía, porque para mí hace tiempo no juega de 9 Zárate. Para mí va a ir al banco. Va a ser suplente de Tevez. Entonces, en este momento de la realidad del país y su situación personal, a lo mejor... Por eso quería esa cláusula. Porque probablemente vaya a sufrir por no tener los minutos que él cree merecer. Te digo, Leo, lo que piensa Zárate. Él entiende, obviamente esto tiene que ver con conversaciones que habrá tenido con Ruso, que él arranca de vuelta como prioridad. Si él se queda en Boca... Y lo contamos... No me crees, Leo. El primer partido... No me crees. El primer partido oficial de Ruso en Boca con Independiente jugó Zárate con Tevez. Sí, señor. Después se encuentra un equipo con Soldano a partir de la lesión de Zárate y no cambió más. Ahora, Zárate y de 9. Pará, ese partido lo expulsan a Obando y entonces Boca ya se desarma. Mauro pasa a jugar por el nivel izquierdo para hacer el 4-4-4-1. Los pulsan izquierdo, no Obando. Obando sale, Obando sale. Te digo más, no jugó todo el tiempo el andar de nivel izquierdo. O sea, cuando Boca atacaba era un 4-3-2 y Fabra ocupaba el andar de nivel izquierdo y Mauro quedaba de 9. Que es de lo que va a jugar Mauro. De 9 y de lo que tiene que jugar Mauro y de lo que mejor juega. De 9, porque esto que dice Leo de la toma de decisiones, las tomas de decisiones de Mauro Zárate adentro del área son de élite. El goleador tiene que jugar cerca del área, si no, se...